¡Ahí nada más! ¡Ajá! ¡Llegó la alegría! Por el mes pide el bugalú, el bugalú los traigo yo. ¡Ahí nada más! Por el mes pide el bugalú, el bugalú los traigo yo. Por el mes pide el bugalú, el bugalú los traigo yo. ¡Llegó la alegría! ¡Llegó la alegría! ¡Arriba! ¡Mirá! ¡El rey soy yo! ¡El rey soy yo! ¡El rey soy yo! ¡Uh! ¡Soy el rey del bugalú! ¡Soy el rey del bugalú! ¡Soy el rey del bugalú! Soy el rey del bugalú ¡Vámonos!